¿Cuándo uno sale de la casa se escucha esto? Y acá estamos amigos y amigas en esta mañana de miércoles, miércoles 21, ¿no? Sí, miércoles 21 de abril de 2021, 21, 20, 21, Ana, vos lo decís siempre, ¿cómo les va? Mirá cómo estoy hablando porque es muy temprano la mañana. Estamos empezando este nuevo diario. ¿Cómo están? Diario desde lejos, mi nombre es Max Goldenberg. Esto es un podcast tan lindo de hacer y tan divertido para mí, que acá me tienen una vez más en este miércoles tan lindo. Bueno, mi nombre es, les decía, Max Goldenberg. Estoy mirando las efemérides, arroba goldenmax en las redes sociales, mirando de qué hablar, de qué estoy mirando mis notas, aunque no lo puedan creer. Desde lejos, el podcast, arroba gmail.com. Nuestras vías de comunicación, como siempre, firmes como rulo de estatua. Es muy temprano de la mañana de este miércoles, pero porque hay cosas que hay que hacer. ¿Viste cómo hay cosas que hay que hacer? Bueno, la pandemia, creo que una de las cosas que más nos enseñó la pandemia en general, en general, es que hay que multiplicarse, ¿no? ¿Multiplicarse es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Es la tarea? ¿Cómo es? Bueno, hay que multiplicarse y por eso hago mil cosas, ¿no? Estoy haciendo las cosas de caucho grill, que ya medio que lo saben. Los cursos de public speaking, de cómo llevar tu idea hacia lo más lejos posible y de la mejor manera. No lo hago, pero estoy organizando algo que capaz que les copa. Les cuento, porque si en una de esas les interesa, voy a hacer uno por mes de esos. Uno por mes, los martes o los sábados o martes y sábados. Estoy terminando de organizarlo, pero bueno, me pasa que estoy ayudando un montón de compañías que necesitan que sus equipos de alguna manera, ¿no? Se perfeccionen y que toda esta cosa de hablar en público que tanto nos cueste y les cuesta a un montón de personas, no sea un problema anymore. Así que estoy con eso también y por eso me levanto temprano, porque lo hago en la banda negativa, porque en general todas estas personas están, algunas acá en Estados Unidos, en otros estados, en Europa y en Argentina. Son como, no tengo como término medio, ¿viste? Algunos Estados Unidos, Europa, que es cualquier cosa, ¿no? Acá son las 3 de la mañana, esas son las 10 de la mañana. O en Argentina, que son 4 horas de diferencia o 5 dependiendo del día. Entonces por eso estoy como de acá para allá y además grabo este podcast que me encanta. Entonces los uso a ustedes para, hola, modular mi voz, para cuando empiezo a trabajar, estar bien despierte. Y también está el otro podcast, ya lo saben, qué mamita, lo grabamos, salió. Qué bueno que quedó el episodio, mañana jueves sale el otro, ¿eh? Porque esta semana hay dos episodios, porque Netflix sacó dos episodios juntos de la serie de Luis Miguel y con Cami y mi hija grabamos el otro podcast que se llama Cómo Dice, el podcast no oficial de la serie de Luis Miguel. Lo pueden encontrar en Spotify, en todos lados se llama Cómo Dice. Y si no, busquen arroba Cómo Dice la serie en Twitter. Bueno, les conté todo, ¿no? Les conté todo. Una cosa que me está pasando, les quiero decir, estoy acá en la parte trasera, comparando la expresión de mi casa, no en la parte delantera de mi casa, como hago siempre. Esto sería como el patio, las piedritas Núñez Cortés, ¿no? Vamos a ponerle así. Que no grabo casi nunca acá, pero bueno, es muy temprano y como les decía, del otro lado está la familia, entonces no puedo estar a decir, ya, los gritos. Me pasó, acá estamos como en primavera, llegando al verano, ¿viste? No se sabe bien qué mierda es, inicio del verano, no sé qué carajo estamos. Y los pajarillos empiezan a armar sus nidos. Hace unos años me pasó que me enternecí. Dije, ¡ay, qué lindo! Y los pajaritos hicieron su nido en el techo de la parte de afuera, como saliendo de mi casa, como un patiecito que tiene un techito. Lo hicieron ahí y me enternecí. Pusieron, hicieron su nidito. Esto es literal lo que pasó. Hicieron su nidito. Después de su nidito pusieron huevitos. Carcharon. Hicieron, pusieron, pusieron sus huevitos. Nacieron los pajaritos, que era muy divertido. Qué lindo, qué lindo. Bueno, es lo peor que te puede pasar. Eran como cinco o seis de esos pajaritos, haciendo un quilombo a los gritos porque se cagan de hambre. Pero es insoportable, ¿eh? No, no, hay cero ternura al respecto y es igual que cuando uno tiene un hijo en la vida real. Que es lindo dos minutos y después decís, bueno, ¿dónde se vuelve esta mierda? Porque, ¿no? Después mejora. Pero al principio es que llora, 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 grita, no sabe qué le pasa, no sabe qué quiere. Decís, ¿qué querés decirme? Y el pendejito del bebé grita. Bueno, esto es igual. Los pajaritos estaban a los gritos. Insoportable. El nido que estaba como en un cacho de ahí del techo. Claro, los pájaros van ahí, los pajaritos y los padres y la madre cagan, mean, todo. Un asco, todo chorreado de mierda. La verdad, un desastre. Un desastre. Entonces, estos días, les cuento esto porque estos días mi esposa me dice, che, mirá, es momento porque están los pajaritos dando vuelta. Salía bien y empezó a hacer el nido en el mismo lugar. Y tengo que decir que destrocé a una familia porque empecé a sacar el nido de donde lo habían empezado a armar y ya habían puesto los huevos y cuando cayó explotaron los huevos. Entonces, se murieron. Se murieron los hijos de los pajaritos. Que tengo miedo de salir para que no me ataquen. ¿Entendés? Pero bueno, chicos, esto es así. La vida es así. El pajarito ahora me odia. El pájaro y la pájara me odian. Pero les enseñé una lección. Es, ojo, donde mierda haces tu casa. Básicamente es eso. Tu casa no es donde vos querés. ¿Entendés? Acá, o pagar alquiler, no sé, algo viejo como. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Bueno, ayer martes me dediqué a responder los mensajes. Así que si me escribiste, tenés una respuesta mía seguro. Respirá tu, sobre todo tu spam folder. Porque probablemente fue para ahí si me mandas tu mail. Si me mandas tu mail, los que me escribieron por Instagram ya tienen todas las respuestas. El martes que viene, nueva tanda de respuestas. Y así que escriban, escriban que está todo bien. Muchos mensajes sobre el tema de la salchicha. Que hablamos el, no me acuerdo qué día, si ayer, antes de ayer, ya ni me acuerdo. Porque el tema de la salchicha, viste, para mí no es así. No es como que, viste, muchos decían, no, no, hay que poner vos no sabés nada. La mejor salchicha. La alemana coincidimos que es la mejor gasa que tiene piel. Coincidimos que hay que cocinarla bien al punto previo. Si tenés con piel, es al punto previo que explote. Si no tenés piel, que explote tranquila. Es rica. Pero acá la grieta se produjo con el tema de los, como dicen acá, los toppings. O sea, los aderezos que le ponés. ¿Qué carajo le ponés? Mucha gente le pone, muchos le ponen todo, ¿entendés? Qué cebolla, qué chucrut, qué panceta. Iba a decir bacon. Qué cipallo. Panceta, papas fritas. No sé, mucha salsa, ¿entendés? Chile, chile. Viste cómo le ponen, chile. Que es una especie de boloñesa picante, no sé. Le ponen de todo. A mí, no digo que no, pero es como, termina siendo un guiso medio raro, ¿entendés? O sea, por eso es que no... Polémico para mi gusto. No sé qué opinan ustedes. Para mí, esas cosas, cuando ya tienen tanta mezcolanza, me parece que... No, me parece que no va. A mí, a mí me parece que no va. Pero bueno, ahí tienen... La verdad que perdí acá en esta, porque todos me decían que soy un pelotón. Que lo como así nomás. Para mí, como les dije el otro día, el pan es lo esencial en el pancho. Aunque parezca mentira, que no parezca tan importante. El pan es lo más importante casi tanto como las salchichas. Están iguales. Entonces, no es que la salchicha... Un pan mediocre y la salchicha la levanta, no. Si el pan es malo en un pancho, el pan... Mira qué te voy a decir. Un mal pan, igual nivel de malo, es peor en un pancho que en una hamburguesa. O sea, una hamburguesa con un pan más o menos, la zafa. Si la carne está buena... El pancho, si el pan está malo, no hay forma de levantar el pancho. No hay forma de levantar el pancho. Esto no me lo acuerdo bien. Escuchala que te voy a tirar. Pero cuando estuve en Alemania... Bueno, cuando estuve en Alemania, nazis... Cuando estás en Alemania es como que vas mirando para atrás todo el tiempo. Decís, uy, acá me voy a... Ah, se despertó... Se despertaron los nazis. Y, viste, ¿qué haces acá? Moise, adentro. Bueno, me enteré... Tengo que investigar bien, y con esto cerramos el tema del pancho. Que el pancho, pancho, pancho... Se le dice a los franciscos. Síganme, síganme. Y por eso... ¿Ok? A los panchos... A los franciscos se le dice pancho. Ahí dejamos un costadito. Ahora bien, en Alemania a los panchos se le dicen frankfurter. 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 Frank. Frankfurter. Frank. Frank, Francisco, pancho. Boom, mind blowing. ¿Ok? Creo que viene de ahí, ¿eh? Creo que viene de ahí. Porque este podcast te enseña. Es... Frankfuten. Frank. Frank es Francisco. Francisco, pancho, pancho. Averigüen. Si no es verdad. Si no es verdad, y lo acabo de inventar, que también puede ser. Soy un genio. Pero creo que viene de ahí. Creo que viene de ahí. Bueno, que tengan... Algún día les voy a contar... Creo que mañana... Mañana, si se portan bien, y si me acuerdo, pues me tengo que acordar. Les voy a contar... Cuando estuve en el mismo viaje que fui a Alemania... Por trabajo. Fui a Israel, pero también por trabajo. Les voy a contar... Cuando se empezaron a rezar los musulmanes. Pero después... Eso se lo conté en otro día. Hoy es miércoles. Es el día más... Viste... Más ocupado de la semana, ¿no? Todo el mundo hoy va a trabajar como loco. Yo en particular tengo... Miren. Les voy a decir qué hora es para que... No sé... Para que se pongan... Se pongan contentos. Que pueden dormir muy bien. Son las 4 y 20 de la mañana... Para mí, en este momento. A las 4 y media... Tengo la primera reunión. Tengo esto que les conté. Una hora dura. Después tengo media horita. Otra. Una hora. Estoy mirando el calendario. Otra y así. Y así tengo hasta las 11, 12 del mediodía. Después de ahí... Un almuercito rápido. Un tentempié. Acá en mi casa. Después de ahí... Poing. Me subo al auto. Me voy a Gaucho Grill. Que está a una hora y media más o menos de mi casa. Ta, 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 ta. Una cena. Barbijo, ¿verdad? Y después vuelvo a mi casa. Y el jueves... Y el jueves así. Y así todos los días. Mañana también. Pasado y así. Bueno. Les quiero decir esto. Cuidémonos. Se los digo siempre. Y no me voy a parar. Porque este podcast... Acuérdense que el día... Surgió por culpa de la pandemia. O sea, la pandemia hizo que este podcast exista en este formato. ¿No? En el formato del diario. Día 397, cuarentena. O de lo que mierda sea. O sea, estamos... Nada. Estamos caminando por ahí. Una amiga... Les voy a contar esto. Una gran amiga mía de Argentina. El papá. Tipo de 60... 70 años. Se agarró un lunes coronavirus. Se murió... Este... El lunes pasado. Esto es verdad, ¿eh? El lunes se agarró coronavirus. Al otro lunes estaba muerto. Por complicaciones del coronavirus. Y por un tipo grande. 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 Y bueno, no sabemos bien qué pasó. Lo que les digo es... Cuidémonos. Depende de nosotros. Estás jodido en serio. No es una boludez. Nosotros... Viste... Ja, ja, ja. Pero no es una boludez. No es una boludez. Cuidémonos. Distancia social. Barbijo. Por más que estés vacunado o vacunada. Estés inmunizado. Podés cargar la enfermedad. Contagiarlo al otro o a la otra. No sé. Cuidémonos. No seamos boludos en serio. Porque... Como siempre. Alguien toca un botón que no tiene que tocar. Y se apaga. Se apaga. ¿No? Se apaga. Mi nombre... Max Goldenberg. Mi Twitter y mi Instagram y mi Facebook es el mismo. Arroba Golden Max. Mi mail... Desde lejos el podcast arroba gmail punto com. Nos encontramos mañana en otro episodio de... Adiós. Desde lejos, piedritas. Adiós. Te regalo mi corazón. Si quieres, tómalo. Si quieres, llévatelo.